hola 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 les saluda detección coquimbo chiquillos miren el lugar que hoy día estuvimos investigando le traemos un capítulo lleno de excelentes hallazgos cabros no se salgan de este vídeo compartan dale like y a la primera señal conectamos tenemos señal de 43 45 la vamos a investigar cabros vamos a ver qué tenemos por acá vamos a pasar qué o ser bueno chiquillo más cuquita más cuquita cabrón Buena, cabro Le dimos otra vez Macuca, cabro Está bonita Está bonita, 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 cabro Esta es una macujita Se calima Excelente, cabro Dale like a este video Comparte y continuamos Señal de 44, cabro Señal de 44, 45 La vamos a rascar un poquito Vamos a ver si Llegamos Excelente, cabro Anillito Anillito, cabro Miren nomás que belleza Miren chiquillo que belleza Anillito colonial, cabro Excelente cabro, excelente hallazgo Comparte este video, dale like, apóyanos Señal de 95, por favor Señal de 35, 44 excelente cabrón, miren nomás que belleza chiquillos estos son españoles cabrón, esto se lo usaban, se lo colocaban ahí los caballos eran parte de la indumentaria que usaban los españoles una pieza llena de historia cabrón, dale like y continúa señal de 36 cabrón vamos a ver, que tenemos por acá vamos a buscarle con el pointer cabrón, dale like a este video, compartan chiquillos, apoyen o observen, cabrón, que tenemos acá excelente chiquillos excelente cabrón, miren nomás que belleza chiquillos cañones cruzados cabrón, miren una pieza bañada en oro excelente, que belleza chiquillos una hermosa pieza militar, dale like, comparte y continuamos tenemos una señal cabro de 45, 46 vamos a investigar cabrón, no marca que está encima, miren vamos a chequearla excelente cabrón, excelente chiquillos, miren que bellísimo de dar cabrón, tremendo de dar cabrón impecable, impecable, miren excelente chiquillos, que belleza que belleza de dar chiquillos comparte este video cabrón, dale like y continuamos señal de 33 cabrón, un hermoso lugar cabrón, en el que estamos vamos a chequearla vamos a rascarnos, no más cabrón, rascada, la rascada saludamos a todos nuestros seguidores y a todos nuestros seguidores que todos los días nos siguen y nos dan like en nuestros videos a ver, miren nomás cabrón, que tenemos por acá el segundo coscojo de plata cabrón este salió mejor que el de recién, si miren que belleza chiquillos qué belleza, el segundo que nos sale hoy día dale like a este video, comparte y continuamos señal de 20, 21, es inestable la señal estamos en esta laderita la vamos a chequear mejor la vamos a ver de qué se trata pura conchita manca es blandito ahí está, qué tenemos acá excelente chiquillos, joyería joyería colonial cabrón miren qué belleza miren nomás con un racimo de bubita qué belleza cabrón estos son los hallazgos que nos gustan a nosotros cabrón traerles en cada video, en cada aventura comparte nuestro video dale like, apóyanos bueno chiquillos aquí les vamos a presentar los hallazgos del día de hoy comparte este video dale like y y y y y